Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este video vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores almohadas de embarazo. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores almohadas de embarazo, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la cual abadicar de almohada. Este acolchado no solo le ayudará a amamantar a su hijo, sino que también le ayudará a minimizar la cuna para garantizar que el bebé esté y se sienta más protegido cuando duerma. Es antiasfixia y sus cuatro cables le permitirán conectarse bien a las barras de la cuna. Su funda es intercambiable y está hecha de algodón, mientras que su relleno dental es de poliéster y silicona. Un producto suave e hipoalergénico que no emite ruidos cuando se reubica. Los clientes declaran que mejora la máxima calidad del sueño durante el embarazo, y que su densidad se adapta para descansar y sostener al niño durante un largo periodo de tiempo. Además comentan que el bebé está más resguardado en su cuna y aquel acolchado le impide golpear los bancos con el movimiento. Avanzando en el número 4, tenemos el Nigi Beto Almohada Embarazada Dormir. Este acolchado de tamaño XXL es excelente tanto para niños grandes como para niños grandes. También es excelente para madres altas considerando que al expandirlo totalmente, pueden abrazarlo así como colocar la pierna para que descanse más placenteramente sin que quede corte dado que mide 2 metros. Su funda está fabricada con algodón de primera calidad, por lo que es suave al tacto. Su relleno de poliéster es transpirable y antialérgico. También tiene un trato para que puedas llevarlo dentro o fuera de tu casa de forma agradable. Numerosas mamás comentan que muchas gracias a este cojín han aliviado tensiones y molestias en sus piernas. También comentan que su acolchado extra es blando que a pesar de lo pesado que es el bebé, se puede mantener durante un largo periodo de tiempo amamantando sin cansarse. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el Niimo Almohada Embarazada. El relleno de este cojín está hecho de hojuelas de fibra hueca mezcladas con una funda de silicona. Como resultado, es antiácaros y también hipoalergénico. También es mucho más ligero que los otros cojines y no descarga sonidos con el movimiento. Puede cambiar su forma y utilizarla para dormir durante el embarazo, así como para hacer una cómoda camanido para su bebé. Consta de un acolchado extra pequeño para situarlo en la instalación, y además cada extremo tiene un botón para sujetarlo y también conservar su forma. Además comentan que cuando se lava se seca rápidamente lo que no hace audios con movimiento cuando se usa para descansar. El uso de este cojín antiácaros es una de las medidas clave para reducir las alergias además de otras que verá en este artículo como disminuir las reacciones alérgicas en su hogar. Aquí viene el número 2, tenemos el bopi cojín de lactancia. La funda de este cojín es de algodón, una información favorable para la piel del bebé. Su relleno es de fibra indeformable, y además se puede retirar para su limpieza mediante dispositivo de limpieza o a mano. También es apropiado para la secadora de ropa. Tiene un cambio mira calme del inserte M para que adaptes la forma del cojín a tu cuerpo sin importar si tu abdomen es estrecho o grande. Seguramente regulará cuán limitado desea el acolchado, y el mejor punto es que no perderá su forma original. Los compradores dicen que incluye una funda de plástico para guardarlo, y llevarlo enrollado y cómodamente a cualquier lugar. También destacan que es ligero y que tras el lavado se seca rápidamente. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Mijinokohin lactanza bebé funda. Esta almohada tiene el equilibrio ideal entre la suavidad, y la fuerza que necesita un bebé en los primeros 6 meses de vida. Tiene una funda de algodón y además su relleno dental está construido con fibra de poliéster de la que puedes deshacerte para lavarlo a mano o a máquina cuando lo desees. Un dato que me gusta de este cojín es que su relleno está bien distribuido tanto en el centro como en los laterales lo que se mantiene firme lavado tras lavado. Los compradores deben tener en cuenta que el acolchado no se cae cuando se acuesta al bebé, y que mantiene la cabeza en una posición adecuada. Su relleno es de algodón y no redondos, y esto es algo valorado por los compradores teniendo en cuenta que se puede lavar. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este video abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro video, por favor, como, compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Suscríbete al canal!